¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy veremos que diferencias existen entre un buzzer activo y un buzzer pasivo, y como podremos generar melodías empleando arduino. Comencemos. Este video es patrocinado por JLCPCB, y vengo a contarles una muy interesante novedad, y es que además de circuitos impresos de excelente calidad, han incluido el servicio de impresión 3D de gabinetes custom para nuestros proyectos. Cuentan con distintas tecnologías de impresión y materiales, por lo que se pueden ajustar a nuestras necesidades según cada proyecto. Los invito a visitar su web para conocer más sobre este nuevo servicio. Muchas gracias JLCPCB por patrocinar este video, y ahora continuemos con el tutorial. Para quien no esté familiarizado, les comento que los buzzers se encuentran en muchos tipos y formatos, y su función puede variar, pero casi siempre se busca utilizarlo como una alarma sonora. Como en sistemas de alarma, microondas y placas madres de PC. Y en otros usos más recreativos, como por ejemplo las melodías producidas por las luces de navidad. En síntesis, son elementos que al aplicarles una tensión, producen sonido. Ahora bien, existen dos tipos principales de buzzer, también conocidos como zumbadores piezoeléctricos, ya que su principio de funcionamiento se basa en el efecto piezoeléctrico, en el cual un material cerámico tiene la propiedad de deformarse mecánicamente cuando se le aplica una corriente eléctrica. Es justamente esta deformación la que empuja el aire a su alrededor emitiendo sonido, ya que este movimiento se realiza a una alta frecuencia que ronda los 2.5 kHz. Los buzzers activos cuentan internamente con un circuito oscilador que hace que baste con conectarles una tensión, típicamente 5V de corriente continua, para que generen un tono de una frecuencia fija. Aquí podemos ver como conectándolo directamente a los 5V y masa de Arduino, ya podemos generar dicho tono. Esto lo hace muy fácil de utilizar, ya que cualquier señal de nivel alto de 5V bastará para hacerlo funcionar apropiadamente. Por otro lado tenemos los buzzers pasivos, los cuales no cuentan con un circuito oscilador, por lo que requerimos de un tipo de señal especial para hacerlo funcionar. La gran ventaja que ofrece es que podemos hacerle llegar señales de distintos valores de frecuencia, lo que se traduce en diversos tonos. Así es, con este tipo de buzzer podremos generar y reproducir melodías. Un dato interesante es que no requerimos conectarlo específicamente a un pin PWM del Arduino, podemos utilizarlo con cualquier salida digital. También aclarar que una señal PWM la podemos aprovechar para controlar el volumen del sonido que produce el buzzer. Si se preguntan cómo se generan los tonos en Arduino, se los paso a explicar muy rápidamente con un ejemplo. Comenzamos con esta gran lista donde básicamente tenemos todas las notas musicales asignadas a la frecuencia que le corresponde a ese tono determinado, con sus alteraciones y su octava correspondiente. Luego tenemos el tempo que determina el pulso o tiempo de la melodía, el pin donde va conectado el buzzer, y seguidamente un array donde podremos ver la lista de notas que componen la melodía. Vemos el orden en que deben sonar y la duración de cada nota. Cabe observar que cuanto más grande es el número, menor es la duración que tendrá dicha nota. Por último, el programa calcula la duración en milisegundos de cada nota, y en el setup se recorre posición por posición dicho array, reproduciendo en el buzzer la frecuencia correspondiente con la duración correspondiente, dando como resultado la melodía que hemos programado. En la descripción les voy a dejar este repositorio de GitHub con varias melodías que pueden hacer sonar en sus buzzers usando Arduino. Agregar la melodía es realmente muy fácil. Simplemente copiamos todo el texto del sketch, abrimos un proyecto nuevo en Arduino IDE y lo pegamos. Tras seleccionar la placa y el puerto correspondiente, subimos nuestro programa y listo. Ya podemos escuchar la melodía que hemos cargado en nuestro Arduino. Usando estos ejemplos como referencia pueden crear las melodías que ustedes quieran y si les interesa que realice un pequeño video explicando el proceso, con un like y un comentario me demuestran su apoyo. Como siempre, muchas gracias por ver mis videos. Seguimos en contacto desde mis redes sociales. Por acá en pantalla les dejaré otros videos que estoy seguro que les pueden interesar. Un botón para que se suscriban. Y por mi parte, sin más que decir, me despido hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!